¿Qué es la vaquería? La jarana, el baile típico de Yucatán. La vaquería es una de las tradiciones culturales más vibrantes y queridas de Yucatán, México. Esta festividad tiene sus raíces en las costumbres coloniales y la vida rural de la región. La vaquería es una celebración comunitaria que incluye música, baile y una rica muestra de la identidad cultural yucateca. Entre los elementos más destacados de la vaquería se encuentra la jarana, el baile típico de Yucatán, que simboliza la alegría y el espíritu festivo de su gente. La vaquería tiene su origen en las celebraciones ganaderas que se realizaban en las haciendas y ranchos de Yucatán durante la época colonial. Originalmente, las vaquerías eran fiestas en honor a los vaqueros, quienes trabajaban arduamente en el manejo del ganado. Estas festividades se realizaban para agradecerles y celebrar sus esfuerzos. Con el tiempo, la vaquería se transformó en una celebración más amplia que incluía a toda la comunidad. La jarana es el baile tradicional que se presenta durante las vaquerías. Este baile es una expresión festiva y dinámica que refleja la mezcla de influencias indígenas y españolas en la cultura yucateca. La jarana se caracteriza por su ritmo alegre y su música contagiosa, que incita a la participación y al gozo colectivo. Existen dos tipos principales de jarana, la jarana 6x8 y la jarana 3x4. La primera es más rápida y enérgica, mientras que la segunda es más lenta y ceremonial. Ambas formas de jarana se interpretan con gran destreza y entusiasmo por los bailarines, quienes suelen vestir trajes típicos yucatecos. Las mujeres lucen hermosos y piles bordados con flores coloridas, mientras que los hombres llevan guayaberas blancas y pantalones de lino, complementados con sombreros de hippie japa. La jarana es un baile de pareja en el que los bailarines ejecutan una serie de pasos rápidos y complejos, a menudo acompañados de zapateados rítmicos que resuenan con la música. La coordinación y el sentido del ritmo son fundamentales, ya que los bailarines deben moverse al unísono con la música y entre ellos. Una característica distintiva de la jarana es el uso de bandejas de metal o botellas que los bailarines colocan sobre sus cabezas mientras bailan. Este acto requiere un equilibrio y control excepcionales y es una demostración de la habilidad y destreza de los participantes. Música de la jarana La música que acompaña a la jarana es interpretada por una orquesta jaranera, que incluye instrumentos como trompetas, trombones, clarinetes, tubas y percusiones. La orquesta crea una atmósfera vibrante y festiva que anima a los bailarines y al público a disfrutar del espectáculo. Significado cultural La baquería y la jarana son más que simples manifestaciones artísticas, representan la identidad y el orgullo de la comunidad yucateca. Estas celebraciones fomentan la cohesión social y la transmisión de tradiciones de generación en generación. La jarana, en particular, es una forma de mantener viva la herencia cultural y de compartirla con el mundo. En resumen, la baquería y la jarana son pilares fundamentales de la cultura yucateca. Estas festividades no solo celebran la historia y las tradiciones de la región, sino que también unen a las comunidades a través del baile, la música y la alegría compartida. La jarana, con su ritmo y energía, sigue siendo el corazón de las baquerías y una expresión vibrante del alma yucateca. Si alguna vez tienes la oportunidad de presenciar una baquería, no dudes en hacerlo, es una experiencia inolvidable que te conectará con la rica cultura de Yucatán. ¡Ay, que no, esto fue!